Vayamos con un mexicano de nivel internacional, su nombre Eugenio Derbez. Cierra este 2023 exitosísimo con un logro importante en su carrera. La película Radical, filmada en México, marca un antes y un después en su carrera, porque fue más allá de contar una historia, quiso reflejar una realidad que necesitamos poner manos en la obra, que es la educación de nuestros chavos. Para Eugenio Derbez, el 2023 representó un año de muchos retos personales y laborales, entre ellos mostrar su versatilidad como actor en la cinta Radical. En ese sentido, no presta atención a quienes lo siguen criticando. Yo esas cosas ni las escucho. Yo voy para adelante, hago bien, hago lo mejor que puedo. Creo que estoy haciendo cosas interesantes por el país. Esta película habla de cosas que hay que poner en la mesa para ayudar al país. Y los demás que, como dice el Quijote, que ladren los perros, que señal de que estamos caminando. Conversamos con Eugenio sobre cómo cree que fue educado cuando era niño, a propósito de uno de los temas principales de la película. Ahora que veo en retrospectiva, yo siento que quizá no recibí la mejor educación, porque al igual que muchos mexicanos, no porque mi escuela no fuera buena, sino porque creo que a veces te hacen, y es parte de lo que habla la película, son 100 años de educar de la misma manera. A mí nunca me sirvió aprenderme la tangente o la raíz cuadrada o el coseno, nunca me sirvió. ¿Para qué me lo enseñaron? Y hay muchos que no nos ha servido, ¿no? Les sirve a los que se dedican a esa carrera, a carreras de arquitectura, matemáticas, qué sé yo, pero no todos vamos por ahí. Entonces, yo creo que es hora de cambiar cómo educamos a los niños, qué podemos hacer para que se interesen más. El actor reflexiona sobre los aprendizajes que esta película le dejó como ser humano. Fíjate que este proyecto, como bien dices, en lo personal me ha sacudido mucho. Todas las películas que he hecho anteriormente, como que estoy acostumbrado al resultado, son películas de alguna manera más comerciales, más en lo que yo sé hacer, pero esta película me está sorprendiendo cómo la gente está reaccionando, cómo les toca el corazón, cómo la gente sale pensando en qué puedo hacer para mejorar mi entorno o mi país. Y esa satisfacción de verdad nunca la había sentido con ningún otro proyecto ni con ninguna otra película. Finalmente compartió que el 2024 estará en la promoción de varios proyectos de cine. Estoy trabajando ya, sí, o sea, de hecho ahorita ya tengo cinco proyectos esperando salir, entonces este próximo año va a ser más de promoción que otra cosa y sí, ya estamos preparando lo que viene, pero ya van a saber de mí muy pronto porque ya vienen cinco proyectos al hilo. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Pues mira, muy buena la película, vale la pena que la vean. Sí. Aunque él dice que no consideran la comedia y él mismo dice, esta película he sentido algo como nunca antes, o sea, él mismo le está dando más relevancia a esto que a otros trabajos, ¿no? Sí. Pero bueno, Eugenio Derbez recibió un regalo muy original. Hace unos días una fan lo cachó en su hotel y al salir del elevador le regaló, como están viendo, una sandía, pero no cualquier sandía, ¿eh? Una con su rostro tallado. Pero, ¿qué creen? Que fue toda una odisea porque iba rumbo al aeropuerto y pues no quería tirarla, ¿no? Y terminó detenido por llevar una sandía. Y le decían ahí en el área de inspección, pues no se puede pasar una sandía. Y se la regresaban y se la regresaban y decía Eugenio Derbez, pues, ¿qué pasó? Pero no sé cómo le habrá hecho que llegó a su casa con todo y sandía y agradeció a Lady Sandía por el detalle. Está increíble. Sí. De hecho, no sé cómo lo logró en migración. De Nueva York, una chava de Nueva York que se lo dio, ella lo talló y le ha dado a Maluma y a J Balvin. Ah, o sea, entonces fue el vuelo de Estados Unidos a México. Fue doméstico. Ah, por eso lo dejarían. Fue doméstico ayer en Estados Unidos, pero sí lo detuvieron ahí al llegar a Los Ángeles. Ah, o sea, no fue internacional. Ah, con razón, porque yo dije, lo primero que te dicen es no frutas, no verduras. Pues no, en Los Ángeles ya no lo dejaban pasar, pero finalmente logró que lo dejaran pasar y lo metió y le ocupaba todo el refrigerador a Alessandra. Entonces, esa era la bronca. Ay, pero, bueno, es que no sé, para mantenerla, porque eso está para guardarlo. Sí, no sé, hay que quitarle toda la parte de la saldía de adentro y luego... Comérsela. Comérsela y luego... Y puedes, decía la chava esa que lo hizo dos, o lo congelas y se queda un tiempo o la mano se enresina. Es que es arte... Ah, o sea, sí, pues es que... Sí, arte efímero, ¿no? Es como cuando las esculturas de hielo y ese tipo de... O las de arena, ¿no? O las de arena o cuando pintan en el suelo. Todos los días sale el sol. Sintonízanos de lunes a viernes en punto de las 9.30 de la mañana en el 3.1 de Imagen Televisión. Y acuérdate, manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones para que estemos en contacto. ¡Gracias!